Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que no os olvidéis suscribiros al canal. Es totalmente gratuito, podéis hacerlo en la pestaña de suscripción. Además si activas la campanita no te perderás ningún vídeo como este, para poder estar actualizado de todas las noticias de actualidad en este canal. A Telecinco ya solamente le falta montar un circo y que le crezcan los enanos. Si ya tenía el malfario con las audiencias en lo que llevamos de verano, se le pueden complicar mucho las cosas en las tardes de Telecinco a partir de septiembre, y estamos hablando del nuevo formato que presentará Ana Rosa Quintana por las tardes, bajo el nombre de Tardear, y es que Televisión Española quiere hacer frente a Ana Rosa Quintana, y hacerle la competencia. Para esto ha contado con Jordi González, que presentará un programa por las tardes en Televisión Española, bajo el nombre de la Plaza de la 1. Televisión Española volverá al directo en su franja de tarde a partir de la próxima temporada. Apenas un año después de la despedida de España Directo, la dirección de la cadena pública ha decidido apostar por un nuevo espacio vespertino de producción propia, que estará presentado por Jordi González, según ha conocido en exclusiva Yotele. Tras casi 20 años consecutivos trabajando en Telecinco, el comunicador catalán se revalida como rostro de la cadena pública, a la que volvió este verano para ponerse al frente de lazos de sangre. 23 años después de su último espacio, la escalera mecánica, y 33 de 3x4, y la palmera, el mítico formato con el que debutó en Televisión de la mano de Joan Ramón Maynard. Según la información a la que ha tenido acceso en exclusiva este portal, Jordi González se pondrá al frente de un magazín que se realizará en directo desde el Estudio 1 de Prado del Rey, Madrid. La fecha prevista para su estreno es el próximo 25 de septiembre y se emitirá después de las series nacionales La Promesa y Salón de Tela Moderna. El nuevo espacio se llamará La Plaza de la Una y contará con una mesa de análisis de la actualidad que estará, compuesta únicamente por mujeres, procedentes de diferentes ámbitos de la vida social y cultural, recordando en parte a formatos como Hable con Ellas, Telecinco, o Amigas y Conocidas, de Televisión Española. Por primera vez en muchos años, la corporación no recurrirá a ninguna compañía audiovisual privada, para el desarrollo de este nuevo magazín diario y su producción será realizada de manera íntegra por profesionales fijos de RTVE. La Plaza de la Uno estará dirigido por Jorge Vázquez, que ha estado al frente de espacios como Mejor Contigo, o La Noche del Venidor Fest. De esta manera, Jordi González entra de lleno en la batalla de las tardes televisivas, que se presenta como una de las más interesantes de cara al arranque de la próxima temporada. Se enfrentará con Ana Rosa Quintana, que presentará Tardear en Telecinco y a Sonsoles Onega, que seguirá al mando de y ahora Sonsoles, en Antena 3 por segundo año. Por su parte, la sexta mantendrá más vale tarde con Cristina Pardo e Iñaki López, mientras que 4 hará lo propio con 4 al día, aunque cambiará de rostro tras la salida de Ana Terradillos en dirección a las mañanas de Telecinco, para presentar la mirada crítica. De entre los numerosos formatos, que Jordi González ha presentado a lo largo de más de tres décadas de carrera profesional en televisión, además de anteriormente mencionados, destacan Moros y Cristianos, 1997, TNT, 2004, La Noria, 2007, y varias ediciones de Gran Hermano VIP en Telecinco, abierto al anochecer en Antena 3 y míticos espacios de la T-Night como Les Mil y Una, en TV3, y vitamina N en 8TV, entre otros. Que se vaya preparando Ana Rosa Quintana en su regreso a las tardes en Telecinco, porque se puede avecinar bien gorda con la competencia que hay ahora mismo en las tardes. Tendremos que esperar para ver quién es el vencedor ante las audiencias. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este y dejarme un like, y muchas gracias por estar ahí.